10, 20, 30 años en la iglesia y en su vida no ha pasado nada, en su vida no ha visto un avance, no ha visto un crecimiento, sigue viendo lo mismo, sigue pasando la misma manifestación en su vida, no hay algo que cambie y queremos que Dios nos bendiga, pero Dios está pidiendo de ti algo más, Dios está pidiendo de ti algo más, una entrega mayor, no podemos seguirle dando a Dios lo más pequeño de nosotros, migajas, no podemos seguirle dando a Dios nuestra migaja, porque Dios se merece el mejor tajo, el mejor pedazo de nuestro pastel, de nuestra vida, la mejor parte, Dios se merece todo lo que somos, amar a Dios sobre todas las cosas, es el mandamiento más poderoso, es el mandamiento más grande, cuando tú amas a Dios.